Si nos quieren divididos, nos auxilian a vivir Aunque nos den por vencidos, hay motivos para seguir No importa donde vayamos, ni que ahora nada vaya bien Estamos y nos levantamos, no te pares nunca de mover Dime dónde vas a estar cuando ya no puedas más ¿Dónde te voy a encontrar? Aunque muchos no lo entiendan, aunque a veces nos odiemos Estamos hechas de grietas y nos llega muy adentro Aunque a veces no hablemos, pero venza la distancia Hay lazos que sobre el tiempo, une la última llamada Dime dónde vas a estar cuando ya no puedas más ¿Dónde te voy a encontrar? No te dejes llevar No te dejes llevar No te dejes llevar No seamos extraños No seamos extraños No seamos extraños No te dejes llevar No te dejes llevar No te dejes llevar No te voy a dejar No te dejes llevar No te dejes llevar No te dejes llevar Gracias.